Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal de Chimplique Chiquillos en un nuevo episodio, yo creo que ya es en un nuevo episodio de Dead Red Redemption, yo sé que estaba un poco fuera de las canchas, estaba teniendo un problema mucho con los equipos, de hecho he estado toda tarde tratando de solucionar un tema con la campaña de Total War, pero literalmente parece que se fue directamente a la puta, así que bueno, voy a tener que ver qué hago ahí con la campaña de Noctilus, vamos a jugar un poco ahora con Arthur, que cada vez, ustedes saben que yo juego mucho por parte de fuera para hacer misiones secundarias y cosas así, y ya la enfermedad de Arthur que es la tuberculosis según nos indica acá en el jugador Arthur que nos dice la salud que tenemos tuberculosis, que nos afecta un 20% al agotamiento del núcleo de la salud, esto es bastante malo, ya nos da un valor negativo al jugar, pero bueno, se ha estado desmayando en misiones secundarias, tosiendo mucho, y ya estamos llegando acá a una misión con maica que es la única principal que manejamos en el mapa ahora, así que vamos a ver qué es lo que quiere este malito loco porque si algo, este one, es que one está falladito del coco, así que vamos a ver si bajamos por aquí, por favor, eso, sin morir, por aquí, eso, va a ser que afuera está en el bar, bueno, una casa, y atamos al caballo, ya fue mira, está por aquí me ¡Suscríbete al canal! 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 Toma. Toma. Espera. Toma. Mierda, mierda, mierda. Ven aquí, estúpido. Doble arma. Vamos. Carga, 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 carga. Digga, dodge. Me ha ido estúpido. Toma, fuera. Carga, 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 carga. Corre, corre, corre. Vamos a tener que usar la canta de repetición. Algo para comerse. Y nos cubrimos. Toma. Fuera. Tiene que dejarlo que lo maten. Vamos a la mierda, que está quedando la caga. Recarga. ¿Cuántas? ¿Verdad? 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 Ven a ver. Venga, dodge. Maika atacando la caga. Y más encima de esto, se le ocurren... ...venir y matar a todos. ¡Mierda! Vamos a ver. Vamos a ver el Lancaster. ahhh ahhh oh f*** oh f*** 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 a donde vienen están ahí arriba un poquito la vamos a comer algo vamos este maldito rifle que mueve mucho por qué no pesqué el otro, el fusil de cerrojo que me gusta más siempre se me olvidan esas cosas chicos, siempre atentos chicos, cuando van a una misión, carguense carguense, elijan su arma, no sean estúpidos vamos para allá, tuve yo que amaré vamos los estúpidos que nos están matando ahí, eso, ahí, así tiene que ir para hombre ahí, eso, vámonos vamos, vamos, vamos que nos matan, vamos que nos matan voy a ir abajo ahí están en la cabeza, yo estoy haciendo raro a la gente si me matan al maldito de maika, asqueroso vamos, están vamos, están vamos, están ahí, ahí está eso, ahí fuera, uno menos Ahí otro menos Vamos Ahí Libero los callos para escavar Mierda ¿Y mi caballo? Pero no esta vez, hijo ¡Vamos! ¡Bien, vamos para las calles! ¡Larguémoslos de aquí! Hacemos que nos cure todo Esto Que buena, que buena, que buena, que buena ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! Ahí, fuera ¡Ah, mierda! Estúpido caballo, Juan ¿Cómo no voy a poder ver? ¡Vamos! 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 Escapa de los perseguidores ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Carre, corre, corre, corre! ¡Desde aquí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Mierda! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Vámonos los papeles! Es más atención que no necesitamos Parece que todo el mundo está cerrando en nosotros ¡Dutch! No será mucho tiempo antes de encontrar donde estamos escondiendo ahora Especialmente, nosotros no estamos exactamente escondiendo ahora Solo necesitamos un distracción ¡Buenos tiempo! Parece que la compañía de la compañía de Cornwall ha firmado un contrato de un contrato de lucha con el ejército Y también están moviendo el dinamito desde, bueno, las minas de Annesburg a San Doné para rechazar Y hay fondos en su fábrica de oliva Quizás hay una manera de traerlos de nuestras manos y obtener el dinero que necesitamos ¡Mica! Si miras en este dinamito ¡Vamos a la billa! ¡Arthur! ¡Ahora también! ¡Nos vamos a necesitar mucho de eso! Y, Mica ¡Nos necesitamos hablar! ¡Mira! ¡Figueras algunas cosas! ¡Muy bien, boss! ¡Figueras qué! ¡El plan! ¡Saciendo de aquí! ¡Nos ha cambiado! ¡No ha cambiado! ¡No ha cambiado! Hay una vieja vieja en el lado de Van Horn ¡Me encuentras allí cuando se puede! ¡Blojón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hacemos de nuevo en la casa! ¡Yah! ¡Está increíble! ¡Ay, Dios mío! Se nos está complicando todo, chicos Ven Ven, sombra Vamos a tener que arrancar Se nos está complicando todo, chicos Pero directamente a la mierda RS y tenemos a Mike aquí ¿Quién está aquí? ¿El Robendo Show? Robendo Show necesita hablar Algo importante Y con Micah Vamos a hablar con Micah mejor Tenemos que avanzar con la historia, chicos Este es el capítulo de historia Vamos con sombra La verdad que Todo esto no pinta para nada bien ¿Qué le vas a hacer, hombre? Just go away, Billy I'm not talking to you Cause you won't talk to me ¿Qué le vas a hacer, hombre? ¿Qué pasa? You won't walk and it's not fair How come How come you get to make the choice and not make Leave me alone, did you Esto es... exaustante ¿Qué pasa? Yo solo no quiero que él me vea No somos más amigos No somos... No sé qué le pasa Eso no te lo forgive Uh-uh Vamos mejor porque él va a estar... ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ellos vienen de mí Pero estoy mirando Nunca hablo Nunca hablo Nunca hablo No se... No se... No se... ¿Qué le pasa? Chagun No se... ¿Qué le pasa? Por si te vamos a comer algo para aliviar el de Dice Comimos Vamos con Micah Bueno, como les comentaba chicos Yo creo que en realidad el juego está pintando para mal Como les comentaba yo hago muchas misiones secundarias Por la parte fuera de cámara En realidad no daría el tiempo de manejar tanta formación Entonces Arthur en realidad está mal Se nos está cayendo Pierde energía muy rápido Y aunque no lo creas Eso del juego lo hace notar muy 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 bien Los desgastes son mucho más pronunciados A ver, desahamos la trampa ahí Hay que ayudar a este pobre hombre que está ahí Estúpido de mierda Cállate ¿Qué digo aquí? ¿Qué digo aquí? ¿Qué digo aquí? Puedes tomar lo que quieras de mi peca Están salvándome No Aquí, esto ayudará con el dolor al menos No, a mí te vas a dar No, a mí te vas a dar Solamente quería ayudarte Estúpido ¿Saben qué chicos? Somos unos cowboys Muy 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 honrados Y solamente queremos hacer el bien Pues vamos Este juego en realidad pinta como que nos vamos directamente a un A un infierno andante Yo creo que a Arthur le queda poquito chicos Le queda muy poco Muy poco ya que Como les comenté yo La tuberculosis en ese tiempo es una enfermedad mortal Una enfermedad que No tiene cura Nos están buscando acá Más muertos que vivo Porque estamos todos ahí Bajamos por acá Eso Por aquí Por aquí Excelente Por aquí Muy bien Por aquí Muy bien Me gusta mucho sombra Porque tiene un excelente manejo Al momento de Tal vez No es el más rápido Ni el más resistente Pero tiene muy buena Accesibilidad al momento de dirigirlo Me da mucho Acá llegamos Mike y Bill Puta qué lindo Qué lindo parejita Que tenemos acá Ah Ah There he is Old black lung morgan Shut up Was you followed Excuse me Was you followed You know who you're talking to I ain't sure I ain't sure about much No more All I know is there's law whenever you're around But that's how it is, it seems to me Since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa So you better watch your goddamn mouth, boy Take it easy, cowboy You're gonna do yourself a mischief, where you're heading Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion We gotta get some explosives to blow up the bridge Get the army out of here a few days I think it's a real bad idea I don't think Dutch cares too much what you think That's clear We gotta confuse them one last time Then he and I will head to Blackwater, collect the money And help everyone leave He's got a boat lined up Blackwater's a fool, Eric Everyone knows it Even a greedy moron like you It's Dutch's choice, Arthur You're just a senior gun, same as the rest of us Only you ain't, well... I'm fine! Then you'll do Dutch's bidding Which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives Robbing a stage? All we seem to ever do is robbing a stage you and me Not me, you two! I got my own planning to do You boys got this shit Guess we have Come on, Arthur And Cowpoke Take it easy You can do with a vacation You boys are so happy when I have to kill this damn son of the... All right, let's go I can do with scissors Oh, damn Oh, damn I can do this Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Escribirse rojo y obviamente nuestro querido escopeta extótica. Vámonos. No, yo creo que estamos mal, chicos. Este juego va a depender a peor. A ver, ¿por qué estaba la cagada de todo este cuerpo? ¿Ya? No, soy el mejor peor. Y tú eres el mejor actor. Vámonos y te cobraré. Lo tengo, lo tengo. Es él que viene ahora, creo. Será bastante bien. Eh, rifle garcano. ¿Qué tal es? Daño? Uy, bastante bueno. Y si le metemos un poco de... Uy, condición explosiva y vengan los weones. Vamos a poner un poco de... Vamos a subir. ¿Dónde está? ¡Ah! No! No, no, no. No, no. No off. No... Lo Enquilado. ¡Meet feet! ¡Move! ¡Move! ¿Qué pasó? Bill murió Matamos a Bill Sorry chicos, me presionó un poquito Voy a seguir las instrucciones de juego Vamos a la posición de la emboscada Espera a que Bill comience el ataque Bill tiene que atacar primero Mejor vamos a matar primero A los de la... A que se quite Ahora sí Ahí sí, uno ¿Qué onda te vuelen? Ahí ¿Dónde estás? Recarga, recarga, recarga ¿Dónde están? Acá Toma Fuera No hay más Sube al carro, sube al carro Vámonos, me estupido Uh, está bien explosivo Vamos a poner esto Gracias Lo más seguro es que aparezcan por acá Pero no tenemos ningún Maldita Maldita sea Ahí Y vamos a meternos Y vamos a meternos uno de estos Toma Toma Fuera maldito Recarga, 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 recarga Recarga, recarga Atrás, atrás, atrás Oh, fuck I'm alright, Arthur Oh, shit Not even for the dynamite Shoot them, Arthur Before they blow us to high hell Toma Toma Vamos Arrea, arrea No 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 Mierda 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 Puta Fuck Ahí es el caballo. 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 ¿Viste cambiar de coche? Ahí es el caballo. 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 La cabeza, tumba tumba, fuera. Uy, esto de la cara ahí. ¿Dónde están los demás? A ver, toma. Toma, fuera. Raga, no me estoy disparando, maldito. Fuera. Cabrón están acá al frente. Ahí está. Toma. 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 Uy, matamos a una persona ahí. No. 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 Chucha. ¡Maldito carro! Chumete, tuchito. Arriba. Vámonos despacito, porque no quiero que esta maldita porquería explote. Vámonos. John, vayas a esto por la Bacchus. Vámonos cerca de ahí. Él realmente cree que está en charge. Vámonos. Necesito hablar con Arthur. Buena trabajo, hijo. ¿Qué está pasando? Escucha. Sé que siempre nos vemos a la luz a la luz. Y... Te encuentras que me irritan. Y una amenaza. Y me gusta que te enrique. Pero ahora mismo necesito mejor de ti, Arthur. Ok, Micah. Lo que sea que te digas. No soy el malo que crees que soy, Arthur. Pero soy un sobreviviente. Vámonos conmigo y te vas a vivir. Oh, la boda es probablemente un trabajo de dos personas. Probablemente deberías ir a ayudar a Marston. ¿Por qué no? Como dije, Dutch y yo hemos planeado hacerlo. Para el tren. Hay una gran foto aquí, Arthur. Confía en mí. No, no, no. Y, pero... Esto, yo les digo desde ya, chicos. Esto tiene... color de hormiga, pero... Pero... Vamos con Marston. ¿Dónde está? Chula ¿Qué está pasando aquí? ¿Ahorita ahí tengo de amarillo? No hay nada más, ¿o tú? ¿Sí? No hay nada más todavía Maldito mapa Enorme que tenemos Y ahora sí Tenemos solamente que conversar con el ¿Cómo se llamaste? Padre, cura No sé, bueno Por ahí tiene que ser algo Vamos a ver si comemos algo A ver si no que estamos acá No hay nada No muy bien Jure esa tala No sé, Revan Estos son momentos desafiables Para todos de nosotros Sí, muy desafiables You don't seem yourself Somehow I've always I've left the morphine, sir I'm in Reverend Swanson Would you excuse us a minute? Of course Motherfucker New York We are going to go to New York Now they have been chasing us South and East and West We're going to get a boat We're going to get on a river And we're going to go to New York New York Then Tahiti The Fiji Islands Or this place New Guinea Dancing Girls Freedom But first we have to make a whole lot of smoke A whole lot of commotion And then we disappear We need more commotion One score And one whole Hell of a lot of noise We ain't so good at dude scores anymore, Dutch Are you feeling all right, Ars? No, no, no Sure, fine Pardon me for interrupting What the fuck? Brought a friend out there Hello, hello Dutch This is Eagle Flash His father is a great chief Charles and I We Pretended to be mercenaries Did me a great favor Judge Vandalin How do you do? Not well, sir Well, I am sorry to hear that How's your father? Father is confused Wisdom with weakness His people, my people We've suffered too much Been lied to too much Now they've taken our horses Who? The infantry division posted at Fort Wallace Why? Colonel Favors is a liar And a murderer His people won't stop Until we're all dead Without horses We cannot hunt Without hunting We will starve This is another act of war I see that You may have helped me before I have money Put your money away, son What do you think, Charles? You know, I told your father I will not fight over some horses But I made no such promise Come along Yeah, Arthur, we must go with them And try to stop things from getting Out of hand I guess Come along Mierda I can get them more horses I know I understand Eagle flies is angry But I don't see how this will help anything Especially not with Dutch Whipping them up And they were frenzy There are enough folks coming after us About adding army Going live These bastards walk all over you No You're not This is all that's wrong with this world Okay Young man, lead the way The horses are on a boat near Van Horn I have a man waiting for us there We're completely... Dude, it's true that it needs to be done without anyone Of course We're going to Aguila que vuela Anyway, son Tell me about this Colonel Faber He's a vile man He and his regiment take pleasure in persecuting us All the young have been taken from our reservation Shipped off the reform school Many women too The older a week can stink But they deliberately withhold medicine and supply from us This ends today You have my word on that I think there's like a dog there I like the music Why are you getting involved in this Dutch? You know me? We shoot fellas as need shooting We save fellas as need saving Feed them as need feeding Not this again It's been quite a while since we helped anyone but ourselves And even you know that I told you Noise Noise We need noise Noise, Parker Noise Noise And faith I still don't know what that means Stop Questioning And think Just think For a second The Pinkertons And have time to reinforce The civilized world is closing on us Who knows what else Molly told them We need to move towards a conclusion Now Sure But what's this gotta do with any of that? Some good honest conflict Between the army and the Indians Might be just a distraction we need Kill two birds with one stone Cornwall was funding the Pinkertons assault on us Financiado That is dead With Cornwall gone The government is far more likely to divert them to other issues Especially if there is one more scandal And then we can slip away But like I said We just need that noise And one more score You know I went back What a good chance I had hidden outside Shady Bell And we're close, Arthur That dynamite The railroad contract with the army It was all in those papers, Michael found I have a plan You just have to trust me The problem is a very good idea Let's put my red rifle With coal Volcanica This is the edgy granger This is the edgy granger Revolver Revolver Shotsfield Holloway This is the edgy flaco On the edgy flaco On the edgy flaco On the edgy flaco Voy a dejar la de flaco, 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 flaco. Vamos. Ok. Ahora también llegan el arco. ¿Vamos a cazar? Si, hacía harto octava la cagada, hombre. Rema hasta el barco. Qué lindo el juego, me encanta. Ya, a ver. No tenemos el arco para matarlos. Rema hasta el barco, esperando para subir a gordo. Ya. Ahora. Súmete a los soldados. Súmete a los soldados. Súmete a los soldados. Súmete a los soldados. Necesitamos smoke. Voy a hacer meterlo. Súmete. Súmete. ¿Y por dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? All right. Uh, call. What the fuck? Take it back. We can't let that last one get away. ¿Seguro querí esto? Sal aca. Va a ver si hay un más allá. ¿Ya? A la verdad que voy a correr. Va. Ya. ¿Y los barcos? Qué guapo, ¿verdad? Qué guapo, ¿verdad? Qué guapo, ¿verdad? ¿Y los otros barcos? Los barcos están confundidos. Necesitamos que romperlos. Voy a obtener estos cuatro, Arthur. ¿Puedes ir después de los otros? Ok. Captura tres caballos y montalos. ¿Está yendo a este? Mmm... Por aquí. ¡Vamos! Vamos a buscar bollitos. No se mueran. Le vamos a poner... Esto. Chupa allá. No se mueran. Ya, po estúpidos caballos. No se mueran. ¿Y estos caballos? Están bonitos. Eh, está caído ahí. Let's go. Ya. ¿Y? No se mueran. Claro que no se mueran. Ahora vamos a ver ese barco ahí. ¿Es esto una buena idea? Esta es la única idea. Y es una que nos sube ambos nuestros propósitos. El ejército no es capaz. No se mueran. No se mueran. Oh, y Sadie me dijo sobre el comb. Nos reunimos en Doyle's Tavern en San Denis cuando se puede. ¿Vamos a ir, hijo? Claro. Sí, claro. Nosotros comenzamos una reconociencia light en Fort Wallace y cuando el combate se hagan, nos encontremos ahí. Nosotros vamos a poner un buen lugar para ti. No sé, Dutch. Sí, pues lo hago. Es exactamente la distracción que necesitamos. Tu padre dijo que la lucha era una ganja imposible. No hay ganas para ti en esto. Tu padre no debería saber nada. Él le gustaría vivir en ignorancia. Ven a ir. Tu padre le gustaría que no hicieras nada tan malo. No hay ganas. Dije que me dejaría de estar aquí. Hablamos con él. Sí. Era muy gracioso. Sí. ¿Te hubieras? Hmm... Ayudamos a la lluvia. Claro. Hablamos con ellos. Nos regresamos al campo a revisar los otros. Como su comportamiento, ¿entendés? Entiendo. Gracias, Arthur. Que llueve la lluvia Noqueados ¿Cómo no noqueamos? No sé cómo noqueamos A ver ¿Qué noquea? A6 de aquí Chuta Tenemos a lluvia que cae aquí Y a John por aquí Mira vamos a ir con Sadie Que está acá abajo Y vamos a subir después Con John y después lluvia que cae ¿Ya? Así que Let's go Que lindo Me encanta el mapa Es hermoso chicos de verdad Si tienen la oportunidad de jugarlo Compenlo Jueguenlo Disfrutenlo No se arrepentirán pero para nada Vamos a abrir la bolsa Quiero comer algo Ahí está Así nos recuperamos Let's go Hoy voy con la piedra Eso Y nos vamos ¿No podemos jugar recompensar a Horto? No creo Si no tenemos un tema de Vivo o muerto Tenemos harta misión de secundaria Que va a ser por fuera No sé si alguno sabe chicos Que si te buscan por vivo o muerto No puedes pagar recompensa O no sé Serán mil dólares No es pago Yo creo que en realidad el juego no te No te pide dinero Como Hater 5 que te obligaba A hacer misiones para obtener dinero Y comprarte autos Armas Propiedades Acá no No es necesario Los recursos Generalmente Si eres Dedicado Puedes Prácticamente Pasártelo Sin dinero Sin ningún problema Vamos Plumitas Chomones Que lindo Que guabedona Hoy Vámonos Para acá La sombra Tiene una resistencia Pero muy 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 Pudente Me gustaría Darle algo Para comer Dale una Una salaria Para que se recupere Eso Y ahí nos vamos Let's go Let's go Let's go Tum 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 Me gusta mucho llevar el El tema del Del galope Al son del Del caballo Tum Esa andina Acá nos están buscando ¿Por qué está blanco acá? Ah, tenemos Misiones secundarias Misiones secundarias ¿Viste quién es? Idealismo Y no Vamos 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 con Sadie Sadie Atle Oye Oye Weón Oh No metí Oye Oye Maldito que No 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 Que no van a Sapiar Pero no ¿Por qué debajo Tanto mi honor Si Quise ayudarlo Pero el maldito La mató No Madre mía ¿Qué pasa? Estoy hecho una maldita asquerosidad Vamos Vamos avanzando Lo que pasa es que no podemos seguir con el caballo Porque como hay una misión secundaria Nos hace Nos obliga a bajarnos Para escuchar, no sé, alguna cosa Así que vamos corriendo Lindo Qué lindo No te preocupes conmigo Ahí estás Aquí estoy Vamos, vamos Vamos a ir Vamos a ir a dónde ¿Por qué estás tan rígado? Hoy es un gran día, Arthur Hoy es el día Que van a caer Colm o Driscoll ¿Y así? Quiero que van a caer O que van a caer No te preocupes conmigo No te preocupes conmigo No te preocupes conmigo es cierto, traje de policía sí, 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 traje de policía Voy a entrar por acá a ver. Es que hay escaleras. Voy a hacer categorización del francotirador. Y esta es por acá. Voy a entrar por acá, chicos. ¿Está por acá? Voy a entrar por otro lado. Voy a entrar por acá. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántas zonas criticadas? Los ciudadanos de Sandinés. Por lo tanto que todos nos recuerdan, es la justicia que nos separa de la barbaridad. Pero la justicia no puede ser barbaro. Pero a veces el hombre es tan salvaje, la única manera de lidar con él justamente es por la salvaje. El hombre es un tipo de hombre. Tom O'Driscoll es un tipo de hombre. Él ha matado, torturado, robado, 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 robado y abusado por una década, a través de cinco estados. Probablemente con impunidad. Hoy, la justicia ha matado con él. He ha matado. Genial de verdad. El hombre es un malo. ¡Eso es un malo! ¡Ese es un malo! ¡Eso no es un hermano! ¿Dónde vas a ser frío? Este es un lugar donde tu sentencia es para ser llevada y tu sentencia... ...que te llamas... ...que te llamas por el cuello hasta que estés muerto Esto no es un trabajo que tomamos en cuenta no es un trabajo que disfrutamos pero es un trabajo que debemos llevar si nuestra civilización es para prosperar señoras ¿Estamos listos? Calle a Modrisco May Dios en su infinita sabiduría tener la gracia en tu alma cuando estés listos Cuando estés listos Ahora sabes cómo se siente para que alguien que te amara ¡Has ruinado mi vida! ¡Dios! 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 ¡Morgan! ¿Nos escuchas? ¡Dios! ¡Dios! ¡C suivantes! ¡Dios! ¡ Ok, ok. Vamos. muertos los malditos eso esta no es como una misión principal obviamente que Arzu tenía que vengar el tema de que lo capturaron y prácticamente no lo matan pero no sé lo cuento como muy simple sombrado y de blanquita luna y de blanquita luna y de blanquita luna y de blanquita luna entonces Mi querido Arthur, tú nunca apareció. Y ahora, después de mirar las noticias, entiendo por qué. No me imagino que te recibirás esta letra, pero en cualquier otro lado, tengo que enviarla. Arthur. Oh, Arthur. Yo estaba empezando a sueñar lo malo y malo de sueños. Te adoro. Y siempre te adoro. Oh, nos están pateando. Y parece que tú no puedes vivir de otra manera. Cuando estoy con ti, el mundo hace sentido. Pero cuando estamos separados, veo claramente que tu mundo no es un mundo de la que uno puede escapar. Estoy tan desesperada por todo. Por todo hace mucho tiempo y por empezar ese negocio de nuevo. Señor, hay un buen hombre dentro de ti, Arthur. Pero él está luchando con un gianto. Y el gianto. Y el gianto. Tienes de nuevo. 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 Espero que les haya gustado. Dleme al like. Coméntame. Suscríbete aquí. Al canal de Chuplicu. Espero que les haya gustado. Nos vemos. En un nuevo episodio. En un nuevo capítulo. de aquí en tu canal del chubleque de Dead Bread Redemption 2. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.